Es que cuando bajas a las vitrinas, tío. A ver, no, es que ya lo tenemos muy trillado. ¿Un camión de seguro en la puerta de mi casa? No, vale. Vienen los pros, eh. Amarillo, eh. Sí, sí. Dos tíos, dos parties con nosotros, tú. Uf, te han ganado la posse, eh. Te acaba de caer un tío enfrente. La puerta ya. Pues va otro. Muerto. Falta uno. Me ha dado kill del atrás, eh. ¿Del primero o del segundo? Del primero y el segundo. Vale, pues entonces es que la... Paso delante. Espera, voy, voy, voy un momento. ¿Paso por atrás? La ventana, la ventana. Por aquí, por aquí, por atrás. Aquí saltando, tío. Tira uno. En autobús. Muertos. Vale, este de aquí no sé qué tal. Me vuelvo para dentro. No sé lo que está haciendo, pero sea lo que sea, lo agradezco. Oh, Jesús. No sé, tío. De repente había un hombre con un vestido de oso panda, tío, saltando ahí fuera, tío. Pero saltaba bien. O sea, presionaba bien la rodilla. Sí, sí, vamos. Lo he visto en forma, pero no sé. No sé dónde ha salido ese nota. Y tenía colega, eh. Lo he rematado. M24 aquí, muchas balas del 7. Espera, voy a jugar con la G36, tío. Dios mío. Aquí hay una K, si quieres. No, no, quiero el 5. Camilo, ¿por qué no has visto las anteriores? Escucha pasos por fuera, ¿no? ¿O eres tú? ¿O eres tú? Me recibe un palo. Dile ahora, ¿ves qué arena es buenísima? ¿Has visto, Manco, tío? Lo bueno que estoy eligiendo landing, tío. Está enfadado, Manco, ahora mismo. Muy enfadado. Ah, no, está muteado, perdón. No, no, está enfadado. Pues nada. Está enfadado, está enfadado, también. Me he enfadado, además. Va, te sigo, ¿qué hacemos? A los huskies. Estuvimos arriba, ¿no? ¿Cómo acá arriba? Arriba. A la tato movida esa. Venga, va. Han sido dos caer-morir yo, nada más. La primera, caer-morir. Y la segunda ha sido... Voy. Una mele, una mele, una mele, ya. Ya, ya está tirado, el mele. Muertos. ¿Los dos? Sí. Buena. Cuidado que no venga nadie más, ¿eh? Me voy a curar el momento. Por cuatro, por ocho, aquí. Ahora la pillo. Gracias. Ah, yo creo que si esta gente estaban aquí así, a pelo. No ha quedado tampoco mucha gente, ¿no? Es que creo que ya hemos matado mucho, tío. Llevo cinco kills, ¿eh? ¿En serio? Sí. Te ha robado poco, que lo sepas. ¿Que yo te he robado? Sí. Yo te... ¡Ah! Dejo una por cuatro. ¿Está dando un calambre o qué? Qué duras acusaciones, tío. A ver, acaba de lotear, tío. Sí, voy a terminar de lotear, ¿vale? Para que tú te pegues ahora 40 minutos mirando cada vez que coges, ¿vale? No, yo solo quiero una M4, tío, pero no hay. Sí, ya, es lo que digo. Está todo lleno de G36, tío. Pues mira, voy a jugar con G36. Le voy a dar una chance. Vaya hueá, pon, ¿eh? Bueno, dicen que va bien. Sí, sí, eso dicen. Eh, tiritos. Por atrás. Sí. Vamos. Fuera, ¿no? Sí, fuera. Por aquí, ¿no? Voy para allá. Hola, Joneir, hola. Crack. Ruzo, ¿eh? ¿Cómo vamos hoy, Peter? Pues, bueno, hemos empezado mal. Esta partida ya parece que estoy remontando un poquito, pero bueno. Memphis forever. Ojo con el Memphis. Memphis forever. Les tengo aquí delante a uno. Marque. Pero no veo la marca, ¿eh? Vaya. ¿Y el otro? Estaba levantándole. No sé la trascuada dónde está. No, hombre, si lo estaba levantando, mata al Noked, tío. Aquí. Que voy a matar al Noked, tío. No me la juro, tío. Claro, tío. Un kill extra. No, porque el otro se escapa. Voy a hacer la del palting de la barca. La del chanquete. ¡Pasos! ¡Ojo! Espera, espera, que estoy arriba. Igual te escucho a ti, ¿eh? Sí. Aquí no veo a nadie, Memphis. ¡Eh, sí, los veo! ¿Muerto? ¡Madre mía! ¡Pero qué spray! Pero, papá. Aquí hay 249. ¡Oh! Hice 36. Yo voy a dar una chance, te he dicho ya. Vale, vale, vale. Un ampliato de merda, pero el porco bambino. Dejo una piña, pírala, si quieres. ¡Sí, hombre! Eh, compensador, ¿quieres de AR? Si te sobra, sí. Si no, no. De AR no, de DMR, perdón. Sí, también lo quiero. Lo cago. Lo caguet. Caguet. La cagació. Me falta... Pokes, balas y... Esto. Vale, esto. Mira. Tengo aquí el coche que quería. Controle la ponta. Vamos. Ay, no he pillado a vendas. Qué mal. El que coge la venda, para enseñarla, es un parguera. Controle la ponta, ¿eh? La ponta. La ponta la ríe Baixa. La controlazada ponta. Este cierto ha flipado. Este cierto ha flipado. A ver, la ponta. A punturazada ponta. Mi coche, creo. No. Cuidado, cuidado, que lo he puesto mal. Pero en casa de escala, así como para que parezca respawn. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Viene, coche, viene, coche, viene, coche! Izquierda o derecha. Han parado al otro lado, creo. Mierda, ya tenía cebado una piña. ¡No! No, que no saben que está aquí. No, que va, no lo saben. Vienen, 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 vienen. ¿Cómo lo he tirado? Con hacks. ¿Pero dónde está el otro? ¡Coche! Coche, coche, por el otro lado. Y tato plano. Es una guioneta, mierda. No, y coche también. Dale, dale tato plano, que explota. ¡Eh, penga, coño, en el puente, gente, gente, gente! ¡A tu lado, enfrente, tío! Pero... ¡Tienes que vivir! ¡Detrás! Ya, 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 estoy jodido. Jesús, no sé quién me ha tirado, tío No sé quién me ha tirado, tío Pero no tiene ángulo, macho, es imposible, tronco ¿Te da el humo? Sí, estoy bien, estoy safe, pero No, se abren Aquí me puedes pillar, tranqui Hay una caja aquí abajo, ahora, tío Está más jodido Ven, 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 me pillas, me pillas No, no, tenemos un coche detrás Pero píllame, si se saltan, te sueltas Ah, están cambiando de coche, que panolis ¡Otro coche! ¡Qué guapo! No te has hallado el otro lado, espérate Tenemos gente aquí, eh, Jesús Sí, sí Rojo, rojo Yo me estoy yendo pa' este lado Voy, voy, voy Hay un coche arriba, el de rojo y otro que ha cruzado Más los de la casetilla de atrás que han rotado Tío, esta caja de aquí, vale, es de los tuyos Voy a pillar balas Vale, vuelvo a ser líder del puente Vuelvo, voy pa' allá Vale, muerto uno en la casetilla Buena Yo creo que los que me han tumbado tendrían que estar por aquí arriba, por rojo, tío No lo sé, Armin Es que no había ángulo, tío Igual de sin, ¿sabes? No puede ser, tío Creo que va a venir un coche más, eh ¿Solo uno? Hostia, hay que irse, eh ¿Y el coche qué? ¿Tu coche? Nos lo han robado, ¿no? No lo sé, hay una mierda de estas de aquí del pantano de cazadores Una mierda del pantano, tío Han tirado un humo aquí, Jesús, en rojo ¿Dónde? En rojo En el granero, en la puerta, un humo del Betis ¿La porta? La portet Sí, veo el humo ¿Vamos hacia ahí? ¿Les robamos el coche? No, tenemos coche aquí ya Están andando allí Nos acercamos aquí, si quieres ¿Go? ¿Pero tu coche? El coche está a un frenazo Les veo, le he visto una puerta del graf, eh Vamos a la zona mejor, tío Estamos muy lejos, está cerrando Vale, va, va Eh, yo qué sé, vamos a estas casas de aquí Por, tor Por, tor Sí, sí, no la agafen, no la agafen Ya, ya, con la muerte que llevo ya Aquí suele salir coche, aquí a la izquierda Está muy negativo, eh No me gusta esa actitud Digo, para que no nos quedemos sin chupa Suficiente todo Un momento, que se me han caído Vale, ya lo tengo Un momento Sí, es una acacia Seguimos Me sobra Me sobra Me sobra Para poder subir el tejado ¡Oh! ¡Oh! ¡Susto, mazo! ¡La puerta! Coche, 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 coche Que va Viene, viene, viene No me puedo enganchar Esto está la polla, tío Tío, yo no sé Tío, yo no sé Tío, llevo toda la Que es que Coche por mi derecha, izquierda Perdón, por ahí Rojo Que no sé dónde hay que apuntar Coche, otro, otro Hola, Alexan ¿Ves a hacer a Corvette? No se va Corvette Eh, un tío aquí en mi de la nada Con un car ¿Batido? No me entero eso Te he matado ¿Qué? ¿Qué has hecho para que se muera solo? Un full auto al coche Y no le da tiempo a bajarse Y ha flotado Y había un Tato Plain lejos Y ahí sigue Arrededor del pollo volado ¡Pallo volado! Tienes, ya Coche Tato Plain, Tato Plain Tiro olímpico No, tú me no Se ha tirado Se ha tirado el tío Que queda otro de arriba No Que sí, que queda uno Que no, que no Así Coche No No, no Tato Plain ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Se va a pique, tú Está aparcado, está aparcando A piquet La picación Pique Piquini Tío, qué sensación más repelucosa, tío La de los dedos, tío Coche Coche Está pinchado ¡Vamos! ¡Vamos! Piñas, piñas, piñas En el coche, piñas Está dentro de la casa El otro ¡Hay gente! ¡Vamos, para atrás! ¡No, ya no! ¡No! ¡No! ¡Aquí! Tira algo ahí, te estoy cubriendo ¿Dónde? Tiro algo El amarillo Está ahí el tío metido ¡Vienen dos más! ¡Vienen dos más! ¿Desde dónde? Está arriba, creo, el otro Déjame que me meta unas cugras, tío Un momento ¿Y eso? Ellos Yo tiré a un humo detrás para irnos Vale ¡Vámonos, manco! ¡Vámonos! Voy, voy, voy Son dos partes, tío Madre mía Que está liando ahí, loco Tejadín otra vez Necesito balas, tío Acabo de ver Joder, tío Soy inútil, tío Yo también Acabo de ver una sartén O ha sido mi cerebro No sé, tío ¿Dónde la he visto? Voy para arriba Jesus Aquí Joder, para contar la sartén Practical Jesus Lo veo Coche, coche, coche Por atrás Buena Hay otra parte allí Le veo por la esquina de amarillo Sí, estaba en el garaje Hostia, era que sabría cuántas partes habían ahí, tío Vamos, vamos, vamos Asoma Al suelo uno Buenísima En la puerta del garaje Cuidado con la ventana Meto flash Meto otra Ahí está Lo he tumbado Bueno, el banco Remata, anda Son esos los que quedan Me vuelvo a otra casa, ¿eh? Vale, pillo, vale Así voy ¡Ah! Están aquí los dos No, me la como En la roca, en la roca Cúrame la izquierda Sí, te estoy cubriendo No, muy larga, tío Muy larga Se va él, se va él Aléjate Vale, ¿te la comes? No, no, no ¡Vámonos, vámonos! ¡Sal de ahí! Pero, tío, qué puta locura ¡Sal de ahí! Que sí, que sí ¿Por qué está tan guapa la partida? ¡Sal, sal, sal! Que sí, que sí, que sí ¡Por favor! Que tú me voy a pedir la izquierda Cúrame la izquierda, porfa ¿Qué te voy a cubrir? Si no sé ni dónde estoy ahora mismo Venga, va Ya, ya, ya tengo la partida otra vez Bajo control La derecha de la casa La derecha de la casa ¿Qué casa? ¿La nuestra o no? La suya, la suya Que le he visto al no tras moverse Ah, que ha visto más gente allí No, el que nos estábamos pegando Espera, güey ¿Pero con quién? ¿Si le hemos matado los dos? ¿Qué más? Siguen vivos, tío ¿Pero si los ha rematado? A los otros Jesús Con los que nos estábamos pegando Los últimos, tío Ah, tío, perdona El que se ha quedado detrás de la roca Perdona, tío Estoy empanado, tío No, que ha muerto el otro Con el mortero Hay uno vivo, vamos Ah, pues igual me han robado el kill, ¿no? Sí, me han robado el kill Te lo aseguro que hay uno vivo El mortero me ha robado el kill, tío Qué locura, tío Pero Que me ha quedado el mortero Y me ha petado la verja, tío Y me he quedado ahí en pelotas Delante del notas Súbete para arriba si puedes Y miramos la casa de este tío Que tiene que salir, ¿eh? Creo que la acaba de ver En la ventana de aquí De izquierda abajo Sale, sale Joder, tío En la roca ¿Qué roca? En esta No tiene zona, eh Cuando salga Coge la... Ahí está Bueno, me han dado a otro lado Un humo, un humo No tengo humo, tío No tengo Ahí te va a nadar, creo, ¿eh? Hombre Está en la casa, ¿no? El de la roca va a salir, ¿eh? Ya, ya Voy yo corriendo Vale, me curo ¿Qué tal, eh? Hasta, Leo Te pierdes de abajo, tío Espera Está cogiendo la moto ¿Te ves? No Está cogiendo la moto Ya está Buenísima Tío, necesito balas O cambiarme de arma O algo, tío Me quedan 80 balas, tío Del 5 Vale, se nos cierra, tú Madre mía Qué partida, tío Sale Coge Aquí abajo Los dos tienes, ¿eh? Buah, vaya Vaya doble mocha La ha metido el babayaga Ese igual, ¿sabes? Igual, ¿eh? Lleva a gallagas Sí, sí Igual, ¿eh? Acá han matado a dos tíos Corriendo, los dos, tío De mocha Eh, ¿quieres una BP9 de estas? No, quiero balas del 5, tío Eh, te puedo dar Te puedo dar algo Toma, toma 1066 Toma, Jesús Déjame las ahí, tío Márcamelas, porfa Que acabo de marcar Una posibilidad Que tenemos que ir Vale Estoy viendo a ver quién se mueve, tío No tengo info nada Vale Eh, nada Hay que ir, pillar ahí Lo que sea Ya está Mira amarillo Que está al borde Oliver, gracias por ese pedazo de prime Cuando quieras Muchas gracias, Ricardo También por esa pedazo de suscripción A ver si se mueven los otros Que están todos fuera, tío Estamos nosotros al lado Creo que veo Por aquí, en rojo Sí, veo aún notas Creo que van a salir ya de la casa, eh Cuidado, 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 tío En amarillo En el que te marca hay un tío En rojo Es que no te voy a poder dar resicadas, eh Nada, nada Hay que salir de aquí Y pillar zona, tío Sí, sí Estamos bien, estamos bien Se tienen que salir ellos primero, tío Fase lenta, nosotros Y amarillo es zona Lo que no tengo son humos, ¿vale? Yo sí Ya salen, ya salen los de la casa Gente arriba, eh Coche, coche, coche Uno tumbado, uno tumbado en el árbol Queda el colega No tengo nada Es tuyo, es tuyo Si te mueves a mi lado le pillas Tira humo Le reboto Me la han matado, la han matado Jesús, píllame, corre, 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 corre Miren pa'cá Corre, corre, píllame, píllame, píllame Miren pa'cá, tío Te quedan esos dos Falta en esos dos Vale Tranqui, estás bien Tienen que moverse Uff Cúrate a tope No tienes coca colas ni nada Sí, voy, voy Que se me va a abrir Voy a morir No, tranqui, tranqui Puedes, tío Ya man beats Intenta quitarte el de la derecha primero O el de la izquierda El de la izquierda igual te lo quito Tres segundos Ah, tío Buena, buena, tío Buena, tío Estaba complicado Qué puto coche Joder, tío Bueno, partida está, tío Un momento, mortero Tío ¡Suscríbete!